El menú de hoy va a ser este arrocito con langostinos, verduritas, algo bastante facilito y rápido de hacer. Además voy a intentar darte todos los trucos y consejos que yo me sé al menos para que el arroz te salga suelto y sobre todo rico. Vamos a empezar con el principal ingrediente que es el arroz. Si tienes arroz cocido en la nevera puedes usar esas sobras, pero si no tienes el primer paso sería hacer un poquito de arroz blanco. Luego al final del vídeo te doy unos cuantos consejos para que al cocinar el arroz te quede más suelto. Una vez tengamos el arroz hecho vamos a por el siguiente ingrediente, los langostinos. Puedes usar gambas, langostinos, lo que tú prefieras. Yo de normal suelo usar langostinos congelados y lo que hago es descongelarlos cuando lo necesito. Los pongo en un bol con abundante agua y la verdad es que se descongelan muy rápido. Una vez descongelados vamos a pegar los langostinos, le hacemos un pequeño corte y le quitamos esta tripita. El truco está en hacerlo poco a poco y verás que saldrá casi solo. Si aplicas demasiada fuerza lo más probable es que la tripa se te rompa. Y créeme, si te pasa eso acabarás teniendo más trabajo. Así que te aconsejo que lo hagas poco a poco y con mucha paciencia. Vamos a seguir adelantando y vamos a ir a por las verduritas. Realmente aquí puedes ponerle lo que quieras o lo que tengas en la nevera. No van a dar muchísimo sabor, lo que sí que van a aportar va a ser color y textura. En mi caso le voy a poner zanahoria porque cumple los dos requisitos, tiene color y tiene textura. Me gusta cortarlas en cachitos pequeños y lo que hago es cortarlas primero en láminas, luego en tiras y al final las corto en cuadraditos pequeños. No hace falta que lo cortes tan pequeño si no quieres, pero te lo voy a acercar un poquito para que te hagas una idea del tamaño. Una vez tengamos las zanahorias cortadas vamos a ir a por la segunda verdura. Ajitos tiernos. Me gusta mucho como quedan los salteados y sobre todo me gusta mucho como queda con el arroz. Y al igual que con la zanahoria los vamos a cortar en cachitos pequeñitos. Verduritas listas, vamos a por el próximo paso. A lo mejor puede parecer que hayan muchos pasos, pero cada uno de ellos la verdad es que se tarda poquito tiempo en hacerlo. Para este de aquí necesitamos 3 huevos, una pizquita de sal y batirlos muy bien. Ya está. Lo último que nos queda por hacer sería la salsita del salteado y para hacerla necesitamos 3 cucharadas soperas de salsa de soja, media cucharada pequeña de curry y una pizquita de pimienta negra. Mezclamos esto muy por encima y con esto ya hemos concluido toda la preparación. Ya estaría todo listo, ahora podemos empezar a saltear. Lo primero que haremos van a ser los langostinos y los vamos a hacer en una sartén a fuego fuerte con un poquito de aceite y una pizquita de sal. Las gambas y los langostinos se hacen muy deprisa, unos 30 segundos por lado es más que suficiente. Si los dejas más rato seguramente se te van a quedar secos y chiclosos, así que mi consejo es que no los cocines de más. Pasado el minuto los vamos a retirar, ponemos un poquito más de aceite, añadimos los huevos batidos y vamos a hacer como una especie de revuelto de huevos. Nuestro trabajo es ir mezclándolo con unos palillos o con un cucharón de madera y verás que el revuelto se hace solo. Una vez tengamos el revuelto hecho, lo vamos a apartar en un lado. En el otro lado de la sartén vamos a poner un poquito más de aceite y vamos a saltear las verduras. Las vamos a saltear un par de minutitos y es muy importante ir mezclando las verduras para que no se quemen y también el revuelto. Un par de minutitos después ya estaría todo listo, así que ya lo podemos mezclar. Añadimos el arroz, la salsita que hemos preparado. Vamos a ir mezclando para que la salsa, el arroz, las verduras, los huevos se distribuyan muy bien. Nos interesa que todo quede bien repartido porque de esta manera en cada bocado que cojamos vamos a poder coger un poquito de todo. Una vez esté todo bien mezclado, vamos a apagar el fuego. Es opcional pero a mí me gusta ponerle un poquito de la parte verde de los ajos tiernos. Le ponemos los langostinos y con el calor residual del arroz los langostinos se van a volver a calentar. Antes de emplatar me gustaría darte unos cuantos consejos. Cuando hablamos de arroces salteados, lo más importante es la textura. El arroz tiene que quedar suelto, así que ahora te voy a dar unos cuantos consejos para que al cocinar el arroz te salga bien. Yo de normal suelo usar el arroz redondo porque sale más económico, pero para esta receta yo te recomiendo que uses el largo. El largo queda mucho mejor salteado porque queda más suelto y el redondo en cambio normalmente queda como más apermazado. Si quieres ir un poquito más allá también puedes usar el arroz basmati que es muy parecido al largo, lo único que es un poquito más aromático. Cuando grabé esta receta lo hice con el redondo porque era lo que tenía en casa, pero como te he dicho antes te recomiendo o el largo o el basmati porque te va a quedar mejor. El tipo de arroz influye en la textura y el cómo se cocina también. Ahora te voy a dar tres consejos para que el arroz te salga más suelto. Consejo número uno. Le té las instrucciones porque cada tipo de arroz absorbe una cantidad diferente de agua. Consejo número dos. Lava el arroz un par de veces antes de cocinarlo. Este paso es muy importante porque lavando el arroz podemos eliminar el exceso de almidón. Este almidón no lo queremos porque hace que el arroz quede más mazacote, más apermazado y eso no nos interesa. Y mi último consejo es que cuando tengas el arroz ya hecho extiéndelo en un plato, en una bandeja de horno o lo que sea para que se seque un poco. Al extenderlo vas a ver que saca bastante humo. Gran parte de este humo es humedad así que nos interesa que se evapore. Si vas a usar arroz cocido también tengo una recomendación para ti. Rompe el arroz en cachitos pequeños antes de saltearlo porque luego te va a ser mucho más fácil mezclar todo. Yo cuando grabé esta receta no me sabía este truco y puse el arroz directamente. Lo puedes hacer como yo lo hice, no hay ningún problema, pero cuando descubrí el truco quise probarlo. Y cuando lo probé la verdad es que me pareció más cómodo y rápido. Ahora sí que sí, ya lo he dicho todo, no me he dejado nada en recámara y es hora de emplatar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a por el primer bocado. Muy rico como esperaba y tengo que reconocer que personalmente me encantan estos platos que son completos, fáciles de hacer. Si ya tienes arroz cocido del día anterior es una receta que tardas unos 20 minutos en hacerlo, poquito tiempo para lo rico que está. Espero que te guste la receta, que te haya sido útil los consejos y como siempre mil gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!